Con los intendentes y con los concejales, actualmente están fijados por una ley, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, una vieja ley, que no sea adecuado, primero al criterio de autonomías municipales que establece la Constitución Nacional, y que además tampoco sea adecuado a los parámetros que marca muchas veces el sentido común. Con lo cual, este tema que ha generado tantas polémicas, en muchos casos no siempre es justo, pero razonables y polémicas al fin, lo que estamos pretendiendo es que, en lugar de que sea establecido por ley, por una ley provincial, una ley que marcan por ahí, de pronto, legisladores con mucho peso de parte del conurbano, y que a veces está fuera de contexto y de tiempo, se debata en cada uno de los municipios, quién mejor que los concejales de cada municipio, para decidir cuáles deben ser los parámetros de fijación de las remuneraciones de los funcionarios municipales. A mí, como bahiense, no me parece justo, ni me gusta, que un legislador o un grupo de legisladores del conurbano bonaerense me digan cuánto debe ganar un intendente, como así, hoy yo como legislador, no me siento legitimado para ir y decirle a un vecino de Puan, un vecino de Pergamino, un vecino de Lomas de Zamora, cuánto debe ganar su intendente, cuánto deben ganar sus concejales. Esto se ajusta a la realidad, y es así, por eso es que nosotros estamos proponiendo que esto se debata en cada consejo deliberante, y que los parámetros se debatan en cada consejo deliberante. Después vendrá la valoración personal, política, de lo que uno entiende, por eso digo que esto es importante. También digo que estos debates hay que darlos en forma madura, en forma democrática, en forma responsable, porque es muy fácil opinar libremente, yo creo que la democracia exige también niveles de responsabilidad. Me parece que esto es sano, y bueno, bienvenido sea el debate democrático de cuánto deben ser las remuneraciones, de cómo debe ser, o cómo debe marcarse la transparencia. También yo aquí quiero señalar algo que es importante. Ha sido criticado el intendente municipal, y cuando digo el intendente, no le estoy poniendo nombre y apellido, porque el salario del intendente, sea Héctor Gai, hubiera sido cualquiera, sería exactamente el mismo, porque está percibiendo lo que le exige la ley. Pero digo también, en muchos casos, hay otros intendentes de otros lugares donde no publican su información, o donde cobran gastos de representación, que muchas veces no se conocen, ni se saben tampoco los montos, con lo cual, también la transparencia exige debates serios.